Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo. He entrado aquí lo que sí parece ser una herrera. Esta ha entrado con almúrico entero, la ha entrado. Y ha jalado bastante, la verdad. Esta tendrá, yo supongo que 900 gramos lo tiene. En fin, eso es lo de menos. El caso es que, bueno, me he tenido que acercar otra vez aquí a la pared. Porque resulta que he estado por allí fuera y no ha entrado nada, 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 absolutamente nada. Así que bueno, me he acercado aquí un poco más al muro y por aquí ha entrado esto. Así que nada, vamos a seguir un ratito más. Acaba de terminar de vaciar la marea y ahora ya está empezando, estará en la parada y dentro de nada empezará a subir. Así que me quedaré un ratito más, a ver si entra alguna más. Pues venga, vamos a continuar aquí en el mes de septiembre en la Valle de Cádiz.